Al rayar el día, me dirijo a Dios, al rayar el día, me dirijo a Dios. Virgen de la caridad, yo sé que me escuchará, Virgencita linda, tú me vas a escuchar, yo te estoy cantando, como te voy a rezar. ¡Cumbia para mi gente! Te ofrezco sinceridad, mi rezo lo mostrará, te ofrezco sinceridad, mi rezo lo mostrará. Tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional, tú iluminas mi camino, mi fe es incondicional. Aunque viva cosa dura, yo nunca podré dudar, aunque viva cosa dura, yo nunca podré dudar. Porque quien está contigo, nada le faltará, porque quien está contigo, nada le faltará. Ay señor bendito, le faltará, solo yo te pido, le faltará, no para mi vida, le faltará, muere mi camino, le faltará. ¡Epa! ¡Vamos tambor! Yo no pido casa nueva, ni riqueza material, yo no pido casa nueva, ni riqueza material. Pido que pare la guerra, que me quito a mi papá. Pido que pare la guerra, que me quito a mi papá. Salud para mi familia, te ruego señor brinda. Salud para mi familia, te ruego señor brinda. Protégeme con tu manto, para poder trabajar, protégeme con tu manto, para poder trabajar. Por eso te canto, porque ahora es mi esperanza, alumbra mi camino, protégeme Dios. Ante Dios somos iguales, y eso nadie cambiará. Ante Dios somos iguales, y eso nadie cambiará. Lo que cuentan son los actos, para la gloria alcanzar. Lo que cuentan son los actos, para la gloria alcanzar. De todo lo que yo pido, algo se realizará, porque siempre he sido bueno, y Dios lo recordará. Porque siempre he sido bueno, y Dios lo recordará. Te canto mi Dios, porque he sido bueno, ay mi Dios bendito, lo recordará. Un anhelo, lo recordará. Le, 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 lala, lo recordará. Le, 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 lala, lo recordará. ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Rézele a mi Dios! ¡Epa! ¡Uy! Al rayar el día me dirijo a Dios Al rayar el día me dirijo a Dios Virgen de la caridad yo sé que me escuchará Virgen de la caridad yo sé que me escuchará Al rayar el día Viva đojo Viva đojo Viva đojo Gracias por ver el video.